Hola mi gente bonita, bienvenidos a tu canal de recetas fáciles, el sabor latino. Mi nombre es Isaiah Rodríguez y hoy vamos a preparar una deliciosa gelatina tricolor de una manera muy fácil, especial para fiestas patrias y cualquier evento especial que tengas en tu casa. No te pierdas el paso a paso y las recomendaciones para que esta deliciosa gelatina sea todo un éxito. Comenzamos. Te muestro los sobres de gelatinas que voy a estar utilizando, aquí tengo sabor limón que es el color verde, sabor de leche condensada que es el color blanco y el sabor de fresa que le va a dar ese colorcito rojo. Los colores que estoy utilizando es verde, blanco y rojo. Aquí tengo este molde redondo antiadherente de 10 pulgadas que es el que voy a estar utilizando para preparar nuestra deliciosa gelatina tricolor mexicana de una manera muy fácil que va a quedar muy bonita en su presentación. Aunque el molde es antiadherente, lo vamos a engrasar perfectamente. Con la ayuda de una servilleta le vamos a quitar el exceso de grasa y de esta manera tu gelatina va a desmoldar perfectamente bien. Una vez que le quitamos el exceso de grasa, lo vamos a llevar a refrigeración por unos 20 minutos. De esta manera tu gelatina no va a salir opaca. Para cada sobrecito de gelatina vamos a utilizar 3 tazas de agua, pero primero vamos a calentar una taza y media. Lo vamos a poner en un recipiente ancho. La vamos a llevar al macrowave por unos 2 a 3 minutos para que se caliente perfectamente. Una vez que el agua está caliente le vamos a agregar el sobrecito de sabor limón. La vamos a mezclar perfectamente con un batidor para que la grenetina se deshaga completamente. Ahora mira, para la siguiente taza y media de agua le vamos a poner unos 6 o 7 cubitos de hielo y el resto se lo vamos a agregar de agua hasta que nos marque una taza y media. Recuerda que estamos utilizando tazas medidoras. Y esto se lo agregamos a la preparación que hemos hecho previamente. Cada sobrecito de gelatina lleva 3 tazas de agua. Una taza y media caliente en el macrowave y la otra taza y media de agua bien fría. El sobre de gelatina recomiendo usar 4 tazas de agua pero solo usamos 3 para que tenga una consistencia más firme. Ahora mira, recuerda que el molde lo tuvimos 20 minutos en el refrigerador. Le vamos a agregar una taza de uva verde bien limpiecita cortadas por la mitad. La vamos a distribuir por el molde y le agregamos la gelatina de sabor limón. Le ponemos toda la gelatina. Y esto lo vamos a llevar a refrigeración por unos 20 minutos aproximadamente. Ahora vamos a preparar la gelatina de leche condensada. Ponemos una taza y media de leche entera y la vamos a calentar en el macrowave por unos 2 a 3 minutos para que esté bien caliente. Una vez que está caliente le agregamos el sobrecito de leche condensada. Lo vas a mezclar perfectamente para que se disuelva toda la gelatina. Para tu noche mexicana no puede faltar esta deliciosa gelatina. Si tienes un evento especial, te toca llevar algo, esta gelatina es perfecta. Ahora mira, le agregamos una taza y media de leche fría. Recuerda que estamos utilizando 3 tazas de leche. Lo mezclas nuevamente para que toda la gelatina se vuelva a integrar. Ahora mira, después de 20 minutos de que metimos la gelatina de limón al refrigerador, ya está a punto de semi cuajada o a punto de clara de huevo. De esta manera, la otra capa de gelatina se va a pegar completamente. Pero mira, si por alguna razón se te pasó, no te preocupes, metes un tenedor en agua caliente y le haces unas ralladuras de esta manera. Pero lo más recomendable es que dejes la gelatina a punto de clara de huevo. Ahora sí, le vamos a agregar la gelatina de leche condensada. Voy a poner una cuchara para ayudarme para que el golpe de la leche no vaya a arruinar la gelatina de abajo. Agregamos completamente toda la gelatina de leche condensada. Si no encuentras la gelatina de leche condensada, puedes utilizar la de coco o la de horchata. Cuando prepares una gelatina de diferentes sabores, hay 3 puntos que tienes que tomar en cuenta. Una vez que agregamos la gelatina blanca, la llevamos a semi cuajar por 20 minutos. Ahora vamos a preparar la gelatina de fresa. Ponemos una taza y media de agua. La llevamos al microwave por unos 2 a 3 minutos para que se caliente. Preparamos el resto con agua con hielo hasta llegar a una taza y media. De esta manera le quitamos lo caliente a la gelatina para que no vaya a deshacer la capa de abajo. Agregamos la gelatina de fresa y lo vamos a mezclar perfectamente con la ayuda de una cuchara, el batidor, lo que tengas en tu casa, lo vas a batir hasta que la gelatina se deshaga completamente. Le agregamos el resto del agua que ya está completamente fría. Lo vas a mezclar nuevamente hasta que todos los hielos se deshagan. De esta manera tu gelatina va a estar fría, pero aún no cuajada. Tienes que asegurarte que la gelatina está completamente fría. Después de 20 minutos, la consistencia de la gelatina tiene que estar de esta forma, a punto de clara de huevo. Ahora le vamos a agregar una taza de fresas en trocitos, tiene que estar bien lavadita. Todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de información para que los tengas a la mano. Si no le quieres poner ninguna fruta, puedes omitir este paso, no pasa absolutamente nada. Una vez que le pusimos todas las fresas a nuestro gusto, vamos a poner una cuchara y ahora sí le vamos a agregar el resto de la gelatina de fresa. Solamente le vamos a poner la mitad. La vamos a llevar al refrigerador nuevamente por unos 5 minutos hasta que se me cuaje un poquito nada más. De esta manera la fruta que acabas de poner no va a flotar. Después de unos 5 minutos más, le vamos a poner el resto de la gelatina de fresa. Punto número 1, para que las gelatinas de sabores que vas a preparar te queden perfectas. El semi cuajado en el refrigerador es muy importante, tiene que estar a punto de clara de huevo. Punto número 2, la capa nueva de gelatina que vas a poner tiene que estar completamente fría. Una vez que le agregaste toda la gelatina de fresa, llevamos a refrigeración por 4 horas. Después de 4 horas que nuestra gelatina estuvo en el refrigerador o toda la noche preferentemente, con ayuda de tus manos las vamos a despegar de esta manera. Le hacemos con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper. Punto número 3, si por alguna razón la gelatina se te cuajó de más, metes un tenedor en agua caliente y se la pasas por encima de la capa de la gelatina. Le ponemos una base para desmoldarla, puedes utilizar el plato o la base que tengas en casa. Le damos vuelta y a mí me gusta dejarlo unos 5 minutos para que le entre el aire suficiente y la gelatina baje solita. Y ahora sí, la desmoldamos. Y mira nada más, con este postre vas a hacer la sensación en cualquier evento especial que tengas. Y mira, para la decoración yo voy a cortar una fresa bien lavada en forma de rosa, pero recuerda que puedes decorarla a tu gusto. Esto es solamente una opción que puedes utilizar para una bonita presentación. Pues como soy mexicano, estoy utilizando los colores de mi bandera verde, blanco y rojo. Si tú eres de otro país, puedes utilizar los colores de tu bandera también y preparar tu deliciosa gelatina en esta temporada de fiestas patrias. Te toca llevar el postre en tu trabajo, tienes una reunión con los amigos y no quieres llegar con las manos vacías, prepárate este delicioso postre que a todos vas a dejar sorprendidos. En el huequito de la gelatina le ponemos unas uvas enteras bien lavaditas. Recuerda que puedes decorarla a tu gusto. No olvides que si te ha gustado el video, suscríbete al canal, compártenos en tus redes sociales para que todos disfruten de esta deliciosa gelatina tricolor de una manera muy fácil. Y mira nada más, se llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar esta deliciosa gelatina y te quiero mostrar cómo queda por dentro de una manera muy fácil y sencilla que todos la podemos hacer en casa. Deliciosamente rica. Y como toda buena gelatina, no puede faltar el rompopio para disfrutarla y deleitarnos de estos deliciosos sabores. Ay, con su permiso mi gente bonita, pero tengo que probar esta riquísima gelatina de una manera muy fácil. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Y bueno mi gente bonita, yo me despido. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Pásala bonito. Felices fiestas. Y disfruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!